Música Bueno, hoy estamos en Hollywood Studios Pero no venimos a Hollywood Studios, porque ¿Para qué venimos, baby? Star Wars Así que vamos a probar ser las primeras personas en Galaxy Edge Así que vamos a empezar Obviamente, en los cimientos Obviamente, mira, mira, mira Mira, estamos ready para empezar esto Bueno, luego de varios años esperando Finalmente estamos aquí en Galaxy Edge Vamos a ver cómo está esta pendeja Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de salir del ride en Medellon Falcon y estuvo muy bien, ¿cómo estuvo? Estuvo más divertido para ti, pero... Sí, fue bueno. Sí, Neisha fue un gunner, porque puede ser un gunner, pilot o ingeniero. Ingeniero. Sí, entonces yo estaba guiando la nave, yo ahora dirigí a la derecha y la hermana de Neisha era hacia arriba y hacia abajo. Pero tuve el nítido, estuvo bien interactivo, tienes que conducir, tienes que jugar bien. Si no, la nave se va a destrozar y se va a hacer mierda. Gracias a ti. Ya, tuvimos 31% de damage. Así que... Si vas a ir, tienes que jugar muy bien. 38, solo para ser claros. Así que... Muy nítido, voy a inventar una fila. Estamos en el preview, pero... Tienes que venir, estuvo muy nítido en el ride. Así que ahora vamos a ir a explorar un poquito más. Y le vamos a ir otra vez para que entonces... Esta chica que está aquí guíe. A ver si... Lo hace mejor que nosotros. No? No. No. Vamos a ver. Estuvo muy... mouse... No. 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 Gracias.